Bueno, comenzaré por decirte que mi disco comienza con un tema que se llama Muévelo, producido por Tiny, un tema que quisimos hacer diferente a lo que Alecífero habíamos hecho, rápido que compres el disco y lo pongas te vas a dar cuenta Muévelo, un ritmo electrónico, una letra bastante, bastante diferente a lo que Alecífero acostumbran a hacer, yo sé que te va a gustar mucho, Muévelo, el primer tema de mi disco Bueno, el segundo tema del disco Down to Earth se llama Mi Música E, un tema que representa lo que es el reggaetón, el perreo, ya tú sabes lo hice pues pensando en esa gente que le gusta la música que bombonean los carros y esta es la música que nos representa, por eso es que se llama Mi Música E el ritmo hecho por Mambo, que ya tú sabes, el tema número 2 en Down to Earth, Mi Música E El tercer tema en el disco se llama La Cúbara, es un tema que nosotros quisimos hacer para esas mujeres que salen de noche y que se puestan lento, así que se caminan como fiera, diga, este tema cuando Quido llegó al estudio con esta creación, a mí me lleva de mucha energía porque a nosotros nos encanta el perreo y son nuestros fuentes y el tema no fue hecho por Nelly, cuando Quido le hace llegar a Nelly el coro, que Nelly regresa otra vez la canción de vuelta para yo grabar los versos, los versos me salieron menos de media hora, fue algo instantáneo fue una música que fue imparable, yo creo que este tema le va a gustar mucho a la gente en las discotecas, en las motoritas, en las casas, las mujeres limpiando, se van a ver locas La Cúbara, espero que te guste mucho siempre, es el tema del disco Down to Earth El cuarto tema del disco Down to Earth, para esa gente que escucharon el disco de los rompes discotecas, un tema que decía, bienvenida mi cama, mi cama, la llamada veterana, pues eso fue un tema que en verdad, para el tiempo que salió, yo creo que fue uno de los mejores temas que rompían las discotecas, una canción bien de Paris, si escuchas el beat, el ritmo que está hecho por los presidentes, es un beat que en verdad, que marca lo que es la evolución de la música urbana, del reggaetón mismo, porque es un reggaetón bastante acelerado con sonido, pues si tú escuchas, pues tiene un estilo ochentoso, a ver más de 2020, sabes es un estilo bien diferente que cuando la escuchas, pues tú sabes, vas a decir, esto es la evolución de esta música, y pues la letra, pues ya tú sabes, la cama parte 2, que nos va a traer de ese tema, y lo vas a escuchar aquí en Down to Earth. Bueno, este tema que vamos a hablar ahora, que es el quinto tema en la producción Down to Earth, se llama Ojos que no ven, un tema en verdad que ahora mismo, pues yo creo que que es el más pegado internacionalmente, es un súper tema, que funciona la música dance, tú sabes, la música que se baila en la discoteca como el techno, con el reggaetón, porque la letra, pues bien de lo que está pasando en el reggaetón, y es uno de los mejores temas que ha salido en la música urbana, este es el tema de promoción de nuestro disco Down to Earth, y en verdad pues la pista, pues hecha por el señor Tiny, que ahí pues el hombre parece que tenía ácido, ya tú sabes, en el cerebro cuando hizo esta pista, y un tema bien, bien diferente, bien diferente para conquistar todos los mercados internacionalmente, Europa, este, mismo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, o sea, es un súper tema, eso es Ojos que no ven del disco Down to Earth. Bueno, el sexto tema de nuestra producción, se llama No Debe Tocarte, y a ustedes conocen al gran maestro de la música romántica, Poe We Love, lo que fue Soy igual que tú en el disco Sobrenatural, quisimos hacerle una invitación a este disco Down to Earth, y quisimos darle la idea de que trajera algo diferente, una letra que nadie nunca antes había escuchado, este tema habla sobre el maltrato a la mujer, y pues, que el señor Fido le termina de explicar. O sea, si mucha gente, este, no se atreve a cantar, este, ni hablar de estos temas que es sobre la violencia doméstica, es un tema en verdad bien, bien delicado, y nosotros, en verdad, la idea, este, nos vino a nosotros, gracias a, a, mucha gente nos preguntaba como medios de televisión que nos decían cuando íbamos a hacer un, un tema positivo, este, y más sobre esto, que, que en un momento dado una, una reportera nos preguntó que si, que si alguna vez íbamos a hacer un, un tema que hablara de, de la violencia doméstica, y pues, siempre se me quedó en la mente, se lo comenté a Lessi, este, que había que hacer un tema así, y, 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 y siempre estuvimos ahí hasta que, hasta que se dio, lo hicimos, sale en el disco Down to Earth. Este próximo tema que vengo a hablarte es el número 7 de producción, este, la producción está a cargo de los presidentes, se llama Las Invencibles, este, este, este fue un tema que quisimos hacer para esas mujeres que, que realmente son invencibles, que tú le puedes ganar una batalla, pero no una vieja, esta canción yo sé que les va a gustar mucho esas mujeres que son fuertes, que son bien difíciles de domar, Las Invencibles, producida por los presidentes, Down to Earth. Oye, esto es perreo, ¿qué? El tema número 8 de la producción Down to Earth, es un tema en especial para el CD-Feed, ya que estamos colaborando por primera vez con el señor Don Omar, nunca antes habíamos trabajado con él, y te contaré rapidito que, que rápido que se le hizo el acercamiento a Don Omar, si no recuerdo fue el lunes y ya más que estábamos viajando hacia Nueva York, el señor Vallejo y yo para, para que nos haya estudiado rápido a grabar el tema con él. Este es un review de la canción Súbete, el hombre se metió al estudio en menos de media hora, ya, ya estaba el tema grabado, eh, súper profesional, un tipo súper humilde, le mandamos saludos y gracias por colaborar en este tema. Este es el tema número 8 de ahí, Súbete, Rhythms featuring Don Omar. Oye, cuando pongas este tema, que es el número 9, en la producción Down to Earth, vas a escuchar el tema donde sale en todos lados, que yo creo que esa gente que tiene experiencias con esas mujeres que le sale aún está bien con Fley, se van a identificar con esta canción. Oye, una canción en verdad que, yo digo, es un tema de reggaetón, pero vamos a ver, es un tema de reggaetón evolucionado, ¿me entiendes? Un poquito rápido, este, malentoso, un poco oscuro, y haciendo el tema, pues tuvimos muchas visiones, este, Alexi tenía su estilo y quería como quedar el tema, yo quería que quiera de una forma también, pero en verdad, le dejamos eso en las manos a Nelly, que dijimos, tenemos que tener un tema así con el color de Nelly en las pistas, ¿me entiendes? Y así fue que nació este tema. Hoy tomamos los 10 del disco Down to Earth, un tema bien interesante, se llama Valtender, es reproducido por el pequeño Tiny, y yo sé que a todo el mundo le va a gustar, porque aquí él no ha sufrido por un amor, ¿me entiendes? Yo sé que cuando estés en una barra, cuando estés en la discoteca, eh, eh, vacilándome con el combo, se lo vas a pedir al DJ que lo que se llama Valtender, está en el disco Down to Earth, y es la canción número 10. Y si vienen por mí, oh no, vienen por ahí, mucha tanta parte corta es lo que se mueve aquí. Bueno, cuando estábamos montando el disco Down to Earth, y vamos poco a poco, tema por tema, pues, este, este, le comenté a Alexi que había que hacer un tema en verdad, que se escuchaba como un poco antes, del ground, con ese tipo de letras, ¿me entiendes? Que uno, como que no importa lo que pase, ¿me entiendes? Y así fue este tema, se llama Vienen por Ahí, y habla de muchas cosas, ¿me entiendes? De las envidias que le tienen a uno, como también vienen por ahí, que han cuidado, por lo que andan, ¿me entiendes? Con lo que andan encima, y todo eso, y ya tú sabes, esto sí que se hizo para romper las discotecas, el ritmo lo hizo Jai Toli, y es un perreo intenso, ya tú sabes, vienen por ahí, ok. Este tema que te vengo a hablar ahora, se llama Copica, eh, ya el título te lo dice todo, eh, eh, se hizo para esa gente que se hacen pasar como tus panas, como tus amigos, y después de hablar más de ti, eh, se visten como tú, te tratan de imitar todo lo que tú haces, tu letra, tu show, eh, todo lo que tú haces. El tema fue hecho por Nelly, El Alma Secreta, y este tema me encanta, es uno de mis favoritos, es otro fuerte de los que han existido, no acostumbran a hacer, pero me encanta, que es el de que sábado en paz, eh, espero que les guste mucho, este es el tema número 12 del disco Down to Earth, Copica. El tema número 13 del disco Down to Earth, se llama Superhéroes, yo creo que es uno de los temas más pegados ahora mismo internacionalmente, y este fue el primer tema que se grabó para el disco Down to Earth, para los que no sepan de verdad, salió en otro disco, porque tenía que salir, ya tú sabes, que hicieron un negocio y eso, por la humildad era el disco Down to Earth, y así lo tienen, el número 13, y es un tema, ya tú sabes, súper bailable, yo creo que la letra es muy original, es bien difícil de que alguien iguale este tipo de letra, como sabemos, se ha existido con los temas cinco letras, tocar la bocina, y que más que Superhéroes, que lo van a escuchar aquí, en Down to Earth, la número 13, ¿ok? Superhéroes. Bueno, y ya para finalizar con lo que es el disco Down to Earth, no quisimos dejar a la versión original de Súbete, que fue la canción que comenzó este proyecto de Down to Earth, este, este tema fue producido por el señor Tiny, y así concluimos el disco Down to Earth, espero que al escuchar el disco quede complacido tema por el tema, esto es lo nuevo de Alec y Fido, Mr. A, Sr. F, Down to Earth, baby.